Hola que tal, bienvenido a este tutorial, vamos a aprender a instalar Record My Desktop en Fedora 17 debe ser el mismo procedimiento para versiones anteriores o posteriores bien Record My Desktop es un programa que nos sirve para grabar el escritorio para instalarlo primero debemos abrir una terminal de Fedora nos vamos a loguear como superusuario con el comando su, tecleamos nuestra contraseña de root ahora vamos a ingresar la siguiente línea para que podamos instalar el Record My Desktop y la interfaz de Record My Desktop bien este video lo hice con la grabadora de video de Fedora que funciona con la combinación de teclas Alt, Control, Shift o Mayus como tu le conozcas más R, Control Alt, Mayus más R, son 4 teclas con esa combinación comienzas a grabar y finalizas de grabar bien, cuando tu hayas ejecutado la línea anterior que te dije vas a confirmar que quieres descargar la aplicación e instalarla si solo pesa 290 kilobytes y ha instalado pesa 973 kilobytes lo está instalando en este momento, ya está a punto de terminar y ha finalizado no tarda mucho la descarga ni la instalación bien, hasta aquí este video tutorial, espero que te sirva hay que configurar el programa en el siguiente video te enseño como acá dejo una anotación le haces un clic o en la descripción del video te dejo igual el link para que veas la segunda parte hasta luego comentario y mira aquí